R Radio Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día En estos momentos vamos a hacer información con la asambleísta Joana Moreira Ella está haciendo un proceso de fiscalización dentro de lo que es el aspecto de la ética en el seno de la asamblea legislativa Asambleísta, bienvenida ¿Qué podemos decirles a los ecuatorianos cuando se está transparentando primeramente la probidad de los asambleístas Y principalmente en el caso Egner Recalde ¿Cómo avanza este proceso asambleísta? Bienvenida Gracias por este espacio, la oportunidad de poder conversar con ustedes De poder también comentarles el trabajo que estamos haciendo dentro de la asamblea nacional Sobre todo estos procesos de fiscalización que estamos llevando adelante Para poder transparentar la actuación política dentro de la asamblea nacional Y dentro de este proceso de fiscalización, ¿cómo avanza lo que usted ya está generando la información de la asambleísta Recalde? Bueno, estamos ahora ya en el proceso esperando a la audiencia para poder practicar las pruebas Tenemos alrededor de 25 pruebas presentadas en contra de la asambleísta Egner Recalde Las mismas que van a poder sustentar la denuncia que se presentó en relación de cobros de diezmos Tanto en el comité de ética de la asamblea nacional como también en la justicia ordinaria La misma que será investigada por la fiscal que conoce el caso Y esperemos en la asamblea nacional poder tener el respaldo de las más bancadas Quienes tengan la misma finalidad y las que no desean hacer un espíritu de cuerpo Pues estas actuaciones que, si bien es cierto, algunas de ellas se encuentran naturalizadas Lamentablemente en el servicio público, en las instituciones públicas Deben las mismas funciones Más aún cuando eres un representante de elección popular Debes realizarlas con ética Y estamos haciendo eco de lo que siempre hemos manifestado De poder luchar contra la corrupción, venga donde venga incluso Si bien en nuestro propio partido creo que es el mensaje correcto que se está dando De una autodeporación Y de un proceso también de saneamiento de un partido Que debe estar disponible para la ciudadanía Pero el mismo debe siempre representarlos Debemos hacer el fileco de aquellos principios En los cuales se fundó este partido de izquierda democrática Y es lo que estamos tratando de hacer Quienes ahora somos nuevos en la política Y quienes de verdad sentimos este partido Asambleísta, bien lo puntualiza usted Somos asambleístas nuevos, sangre nueva Pero, ¿qué es lo que falló a lo interno de la izquierda democrática De seleccionar la probidad? La probidad principalmente de los que van a activarse En el aspecto de convocatoria para las elecciones Que fueron en años anteriores ¿Qué es lo que falló a lo interno de Si podemos decir de la comisión política de la izquierda democrática? Bueno, yo creo que le puedo dar algunos escenarios Podemos pretender que conocemos a las personas Pero hasta que no tienen poder Hasta que no tienen un cargo tan importante Como es de ser asambleísta Lesimosamente En estos momentos conocemos realmente Quienes son las personas Creo que también eso puede ser Una de las circunstancias Que pudo acompañar a estos asambleístas Que han estado involucrados en actos de corrupción Creo que también la izquierda democrática Ha sido el único partido Y la única bancada de la Asamblea Nacional Que no ha hecho espíritu de cuerpo En relación con actos de corrupción Y han sido ellos mismos Quienes lo han denunciado Quienes lo han llevado a este proceso A cabalidad Con la responsabilidad Que amerite Y sobre todo dando resultados a la ciudadanía Y esperamos que NR Calde Sea también un caso En el que nos acompañen La votación y el apoyo Sobre todo de transparencia Que debe existir Desde la Asamblea Nacional Ahora también podemos decir Que queremos que la ciudadanía Se pueda involucrar en la política Y quizás ese contacto Nos ha faltado durante los últimos años Porque el partido izquierdo democrático Ha resurgido Incluso desde las cenizas Incluso de tener uno o dos asambleístas O tener pocos representantes En las seccionales Hemos logrado alcanzar una victoria Que yo la considero victoria Porque tener una bancada tan importante Tan grande Como fue 18 asambleístas Es un inicio Tener un candidato a presidente Que tiene grandes expectativas Incluso de ser presidente de la República En las próximas elecciones Creo que se considera una victoria Sin embargo el proceso Esperamos llevarlo a cabo A través del Instituto de Formación Política Pero para eso necesitamos A ciudadanos Que quieran participar de forma activa Y responsable A través de los partidos Que quieran ser aquellos Que se conviertan en las autoridades Tanto en sus provincias En sus cantones Y por qué no Ser los próximos asambleístas De aquí a cuatro años En otro periodo Necesitamos el compromiso De la ciudadanía El Partido Izquierdo Democrático Que siempre va a tratar De poder hacer Esa selección de los candidatos Lo mejor posible Esta vez vamos a Creo que aprender Nuestros errores también Pero eso sí Jamás van a tener El silencio De esta bancada Jamás van a tener Ese espíritu de cuerpo Por parte de un partido político Así que todo aquel Que sea parte De la Izquierda Democrática Va a saber Que se tiene que regir Ante reglas muy claras Muy precisas Y que las mismas Deben ser cumplidas A cabalidad Así que Siempre hemos hecho Esta mea culpa Pero Sin embargo Creo que necesitamos Más gente honesta Dentro de los partidos Y que las mismas Sean candidatos Para que lleguen A ocupar estos espacios De dignidad Y sobre todo Que puedan representarlos Con una altura Que merece el pueblo ecuatoriano Claro Usted bien lo puntualiza Asambleísta Que los filtros Prácticamente Tienen que mejorarse A lo interno De los partidos políticos Y nadie duda De la honorabilidad De las personas Que acuden A esta convocatoria cívica Si podemos decirlo De los partidos políticos Para activarse En lo que es El ejercicio democrático Pero Lamentablemente Hasta no presentarse No podemos decir Lo contrario De esa persona Pero Creo que los actos Asambleísta Y aquí creo que Si vale puntualizar Los actos Que cada uno De nosotros Los realizamos En la parte particular En los amigos En lo que es Las situaciones De actividad social Eso debería También de observar Cada partido político Para el día de mañana Incluso a lo interno Del partido político Poner pruebas duras De hacer Exámenes De conciencia Ver hasta donde Es posible La vulnerabilidad De esa Si podemos decir La palabra Delinquir Emocionalmente Y poder ser Observado Asambleísta Entonces La moral De los partidos Está resquebrajada Y es momento De rescatarla No solamente Izquierda Democrática Asambleísta Totalmente Creo que este De ser un proceso Que se debe Se debe llevar a cabo En absolutamente Todos los partidos Políticos Más aún aquellos Que tenemos Años ya En la historia Ecuatoriana Aquellos con los Que se inició Una vida Democrática En el país Sin embargo Creo Y sigo Pensando De que podemos Tener todos los filtros Esperemos que en un momento Los filtros Sean suficientes Para incluso Poder Como usted decía Certificar Esa honorabilidad De la persona De poner Quizás Pruebas Y que Puedan salir Victriosos De ellos Antes de ser Candidatos Pero yo sigo Pensando que el poder Lastimosamente Cambia a las personas La política Cambia a las personas Y que solamente Quien tiene de verdad Ese espíritu fuerte Esa Personalidad También Y esos valores Inculcados Desde el hogar Desde la sociedad Pueden justamente Salir De la misma Pero si hay gente Honesta Si hay gente buena En nuestro país Y por eso siempre Hacemos un llamado A que ellos sean Los que participen Siempre he dicho Que necesitamos menos Políticos Haciendo política Quizás un ciudadano Común A pie Aquellos de los sectores Populares Aquellos También De los colegios De profesionales Más gente Que de verdad Conozca las realidades Que haya pasado Por esas problemáticas Comunes Y que se involucre Y que venga a participar En política De forma activa Y que sean ellos Los que nos representen Creo que le haría Un bien Un bien Al país Un bien A los partidos políticos También Que los mismos Dejen estar representados Por las mismas élites O los grupos De poder Que le hagan la oportunidad A la sociedad Para que participe Quien de verdad Tiene este deseo De hacer política honesta Y buena Y esperemos también Que en un momento Podamos tener En todos los espacios De autoridades Y a gente de verdad Que quiera hacer las cosas bien Y que no pretenda Usar la política O esos espacios Para un beneficio personal O un interés personal Sino para las grandes mayorías De nuestro país Asambleísta Dentro de lo que es Este proceso de fiscalización Transcurren los días De las De lo que es La aprobatoria de pruebas Si se puede decir En este aspecto Y yo le pregunto No al asambleísta Sino a Joana Moreira ¿Qué espera De la comisión de ética De la asamblea legislativa? Bueno Espero que Podamos Tener asambleístas Muy fuertes También Que Que tengan Esa valentía Para poder enfrentar A otra autoridad Que al final Está a su mismo nivel Que no tengan miedo De poder Hacer justicia A estos actos No solamente Por Joana Moreira O por una bancada O por lo que La sociedad Pueda pensar O por el temor De la represión De la ciudadanía Sino Por aquellas personas Que fueron afectadas En ese despacho Por aquellos Que fueron a trabajar Porque necesitan recursos Para llevar La comida A la mesa De su casa Por aquellos Jóvenes Que fueron Con aspiraciones De poder aprender De práctica parlamentaria Por poder ir a trabajar En lo que les gusta En lo que les apasiona Tal vez Y Y que Se toparon Con autoridades Que debían defenderlos Que debían Darles Ese orgullo De trabajar Junto Junto a autoridades ¿No? Y que al final Se llevaron Una lamentable sorpresa Y es que Quizás confirmar Lo que todo el mundo Piensa Los políticos Los asambleístas Que son gente Que no tiene corazón Gente que Solamente va Por llenarse Los bolsillos Y al final Comprueban Que por lo menos En ese círculo pequeño Que están ellos Es verdad Lo que decían Así que Yo creo que por ellos Hay que hacer justicia Por ellos Hay que dar este mensaje De que no vamos a permitir Estos actos Que por muy comunes Que sean Hay que dar una nueva imagen Hay que levantar La credibilidad También la asamblea nacional Así que De verdad Espero que ellos Puedan tomar Ese Esa responsabilidad Que tienen en sus manos Tan grande Ser parte del comité ética Y sobre todo También que es un trabajo Muy duro Porque te enfrentas En sus momentos Asambleístas Poderosas Asambleístas Que quizás Tienen Vínculos Muy fuertes Pero Que tenemos Que tener Esa fortaleza Para poder actuar Siempre en derechos Siempre En justicia Y sobre todo Para que ninguno De estos actos Que están reunidos Contra la ley Queden en impunidad Esto me quiere decir Que la asambleísta Joana Moreira Está convencida Y firme Para que se transparente Lo que se está denunciando Y lo que está en análisis Dentro de la comisión De ética Porque cuando usted dice Hay fuerzas Muy fuertes Dentro de este aspecto Pero esas fuerzas No tienen la fortaleza De doblegar A Joana Moreira Totalmente Nosotros estamos Convencidos De que estamos Haciendo Un paso Muy importante Esta Esta acción Es de total Relevancia Para que los casos De diezmo No se vuelvan a repetir Y que si un asambleísta O alguna Autoridad Quiere hacerlo Sepa de que se va a encontrar Con asambleístas Que no van a permitir Aquello Que van a tener que pagar Por sus actos Y que van a tener que ser Responsables Creo que estamos Poniendo el pecho Sobre las balas En este momento Por el bien De la asamblea nacional Por el bien también De la política ecuatoriana Y que estamos Haciendo nuestra parte Totalmente Acogidos a derechos Con un sustento Muy fuerte Que no deja A la menor duda De los actos Que se han cometido Y que vamos a estar Siempre firmes Y esperamos también Que como nosotros Hacemos La parte que nos corresponde El comité ética También haga La parte que le corresponde A ellos Pues ellos son los llamados A realizar este informe De poder escuchar A ambas partes De poder tener Un criterio En relación Con los hechos Que se cometeron Y sé que Por lo menos Por mi parte No les va a quedar Ni la menor duda De que NRK Es culpable De estos hechos Asambleísta Independientemente Del informe Que se dé Por parte De la comisión De ética De la asamblea Legislativa Usted insistirá En el mañana En las instancias Judiciales Para que No solamente Se quede A lo interno De la asamblea Sino que salga A otros estamentos Donde se garantice La justicia Y la transparencia Como digo yo De la probidad De esa persona Porque no dudamos No dudamos Hasta demostrar Lo que está usted Investigando Asambleísta Así es Por lo mismo Hemos presentado También una denuncia En la Fiscalía General del Estado La misma fiscal Que por sorteo Le tocó Conocer este proceso Va a tener que Realizar las investigaciones Nosotros hemos Colaborado En el proceso Hemos ido A reconocer Nuestra firma En la denuncia Hemos también Hemos ido A dar nuestras Versiones Sobre los hechos Y estamos aportando En todo lo que Esta fiscalía O esta fiscal Necesita y requiere Siempre respetando También la independencia De los poderes Haciendo lo que Nos corresponde Que es dar la información Que tenemos Las pruebas Que tenemos A disposición Y de ahí Va a tener ella Que investigarlo Y obviamente También hacer su trabajo Y poder contar Con los elementos O con los indicios Suficientes Para en su momento De creer lo oportuno Poder Formular cargos En contra En la recalde Por el Impuesto de delito Que se le está Denunciando Asambleísta Quiero preguntarle A usted ¿Tiene el respaldo De el bloque De izquierda Democrática Y también Tiene el respaldo Si se puede Hacer Incondicional De el resto De asambleístas Que está usted Transparentando Algo Que está Ceñido Y observado Por la moral De los ecuatorianos Asambleísta La bancada De izquierda Democrática En su momento Nos reunimos Asambleístas Firmaron Esta denuncia En compañía De quien hoy Les habla Y la misma Ha sido Presentada Y se está Dando la colaboración Incluso también Del partido De izquierda Democrática Pues como ustedes Conocerán En su momento El comité De ética Que tenían Hace unas semanas Quiso hacer Espíritu de cuerpo A favor De la asambleísta Ingrid Recalde Y no lo Desafilió No lo expulsó Del partido De izquierda Democrática Sin embargo Tuvimos una reunión De consejo Nacional Ejecutivo Del partido Tuvimos también En esa misma Reunión Con la bancada De izquierda Democrática Y se Resolvió Remover A estos Incluso Reestructurar El comité Ética De la asamblea Nacional Perdón El comité Ética Del partido Izquierda Democrática Pues no puedes Tener un comité Ética Con miembros Que no tienen Ética Y que quieren Hacer espíritu De acuerdo Para asambleístas Que han cometido Actos Ilícitos Y que se pueden Comprobar Con la evidencia Que se presentó Por lo tanto Puedo tomar eso Como un respaldo Por parte De mi partido Por parte De mi bancada De quienes Están en la misma Sintonía De autodepurarnos De dar un mensaje Contundente Contra la lucha Contra la corrupción Y ese Es el apoyo Que he recibido Contenta También Por ese Por esa palmadita De confianza Que le han dado A esta joven Asambleísta Que hoy también Está abanderando Temas importantes Y siempre Acompañados De quienes me dieron La oportunidad De este partido Glorioso Que tengo El honor De poder Representarlos Es decir Que la asambleísta Johanna Moreira Hace Referencia A lo que dice Justicia social Con libertad El eslogan De izquierda Democrática Asambleísta Ese es el eslogan Es la forma De ser política Que llevamos Es lo que buscamos En todo acto Que hacemos E incluso En ingresar A la política Fue siempre eso ¿No? Justicia social Pero con libertad Es un partido Que de verdad Da mucho orgullo Y que Y que daba mucho orgullo De llevar su camiseta En campaña Y hoy Representar Una bancada naranja De izquierda democrática De tener Políticos Que acompañen Esos procesos Políticos Decentes Políticos Que da gusto Decirles Que son compañeros Y que vamos Por la misma línea Asambleísta Antes de concluir Con esta entrevista Yo le agradezco Por esta deferencia De dar a conocer La información De la fiscalización Un saludo De tener nuestros hermanos Que vamos a celebrar Como lo requieren Esfuerzos Estar estas actividades Estas actividades comerciales Poder desarrollarnos Y es Estar conectados Asambleísta Muy bien De la asamblea De la tacunga De guaranda De guayaquil De todo el país Sintoniza SR Radio Subtitulado Dime S S S S S